Queridos invocadores, bienvenidos a la versión 11.21. Como pasa todos los años, a medida que avanza Worlds, varios campeones, objetos y runas destacan bastante. Y por consiguiente, ya no paramos de verlos en nuestras partidas clasificatorias. Con este parche, la idea es regresarle un poquito más de variedad al meta. Además, llega la hora de sacudir el polvo de tres campeones que llevan rato olvidados. Pasando a contenido nuevo, llegan los aspectos dracomantes y en esports, ya sabemos que equipos se verán las caras en cuartos de final. Ponete cómodo que mientras te cuento todo lo nuevo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Cada vez que Jinx logra un asesinato, debería sentirse tentada a buscar más gracias al frenesí de su pasiva. Para que esta tiradora se quite el miedo al éxito, incrementa la velocidad de ataque que le entrega su pasiva, el rango de su E y se reduce el enfriamiento de su definitiva. Zaya recibió varias mejoras chiquitas para que no se salga de control, pero aún así todavía no está en el punto justo. En esta versión, Zaya cuenta con más velocidad de movimiento y se reduce el enfriamiento de su Q. Timo era bully del carril superior con sus ataques básicos y sus dardos que no te dejan responder. Pero con el paso de las versiones, la cosa ahora es al revés y este shortle lleva un rato débil. Y por lo tanto, si te encontrás un Timo, probablemente sea un main. Con mucho miedo, les cuento que desde ahora se redujo el enfriamiento de su Q e incrementa el tiempo que la habilidad siga al rival. ¿Será este el regreso de Timonio? Tristemente presiento que sí. Las mejoras de Zion en el parche 11.19 evidentemente se quedaron cortas porque el campeón sigue bastante débil. Para ayudarlo a que esos músculos se reflejen un poco más en la grieta, se incrementa el escudo de su W. ¿Se acuerdan cuando Lux era capaz de one-shotear a quien fuera? Con tanto asesino fuerte dando vueltas, si te encontrás una Lux en Ranked, probablemente termine con más pantalla gris que otra cosa. Bueno, parece que esta maga tiene una oportunidad de regresar al estrellato. Ya que con esta versión, obtiene más velocidad de ataque por nivel para que le sea más sencillo activar su pasiva. Además, incrementa el daño de su E y se reduce el enfriamiento de su definitiva. Para que Diego no dominara en el Mundial, recibió una debilitación en versiones pasadas. Pero al equipo de balance se le pasó la mano, tanto que ahora se le debería conocer como el rey doblemente arruinado. Para que Diego sufra un poco menos, con esta versión incrementa la tasa de daño de ataque de su Q y el daño que inflige su definitiva según el porcentaje de golpe crítico del campeón. Graves está tomando unas vacaciones de la jungla y ahora lo vemos dominando en el carril superior y central, gracias a su E, la cual le da suficientes resistencias para ganar cualquier intercambio. Para darle una chance a sus enemigos, desde ahora esta habilidad le entrega menos armadura. Tal vez ya se dieron cuenta, pero mi Fortuna está un poquito fuerte. Un poquito, nada más. Su daño en el juego temprano es tan alto que pobre del tirador que está enfrente, solo recibiendo oleadas de súbitos bajo torre. Para que la capitana Fortuna piense bien qué peleas quiere librar, con esta versión se reduce el maná base del campeón y su W cuesta bastante más maná. De un parche al otro, Akshan pasó de ser solo una cara bonita a convertirse en un asesino imparable. Para que sus enemigos tengan oportunidad de darle pelea, ahora la E de Akshan inflige menos daño. Bebedor de sangre fue diseñado para que su dueño aguante grandes cantidades de daño. Pero, escúchame un poquito, tampoco que le regenere mitad de la vida, de un golpe y encima que se haga un 1 vs 5. Para regresar al concepto con el que fue concebido, el objeto ya no aumenta la regeneración de vida ni entrega daño de ataque según la vida faltante. A cambio, la activa escala con mayor daño de ataque y ahora entrega omnivampirismo. Rompeavances también tuvo varias debilitaciones en parches anteriores y ahora recibe un cambio para equilibrarlo respecto a Bebedor de sangre y ser una alternativa viable. De ahora en adelante, incrementa el daño de ataque que entrega el objeto y la activa escala con mayor daño de ataque. Esta temporada tuvimos poquitos cambios a las runas, pero esta versión sí tenemos unos cuantos que no podemos dejar pasar. El primer ajuste es para Conquistador, una runa que tiene como propósito otorgar durabilidad en peleas extendidas. Aunque actualmente da al portador tanta fuerza adaptable que sirve para cualquier tipo de intercambio. Para regresar a la idea original, se reduce la fuerza adaptable que entrega por carga y la duración de la mejora. El escudo que entrega el guardián es tan pero tan alto que tenerla activa casi siempre asegura la victoria en cualquier enfrentamiento. Para que esta runa no se convierta en imprescindible, se reduce la potencia del escudo. Cazador ingenioso está en el olvido en comparación a las demás ramas de Cazador. Para que ahora sí la tomemos en cuenta, incrementa aún más la reducción de enfriamiento de los objetos. Cazador voraz es el caso contrario, siendo una de las runas con más pick rate de todo el juego, gracias al altísimo omnivampirismo que entrega en cada carga. Para equilibrarla, ahora cada acumulación entrega menos omnivampirismo. Yasuo era un artista haciendo música con su flauta o combatiendo enemigos con el filo de su espada. La vida de este guerrero llegó a su fin mientras defendía a una multitud que huía de la batalla. Sin embargo, conmovidos por su heroísmo, dos dragones se acercaron y salvaron su espíritu, ofreciéndole su poder, siendo el primero el dragón de la verdad. La inigualable habilidad con la espada de Yasuo fue lo que atrajo al dragón de la verdad, regresando al guerrero a la vida con una armadura dorada, la cual, cuando este ataca a sus enemigos, asestando golpes mortales, lo hace ver como una ráfaga de viento celestial. El dragón de la verdad no tiene piedad ante los criminales mentirosos, y la espada de Yasuo es su instrumento. Con furia, el campeón lanza un tornado de viento dorado que destruye la amenaza con un solo golpe. Fue la sensibilidad artística y la dulce melodía que produjo Yasuo con su flauta justo antes de morir lo que atrajo al dragón de los sueños. Una niebla púrpura reunió al espíritu de Yasuo con su cuerpo para que pudieran crear arte de nuevo con su flauta y su espada. Trazando su poder de una realidad onírica, Yasuo puede invocar un muro de viento poderoso y resistente como las escamas de un dragón, y luego contraatacar al enemigo para asumirlo en el profundo sueño de la muerte. Quienes prueban el filo de la espada de este guerrero suelen no contarlo, pero por lo menos una dulce música es la encargada de llevarlos al más allá. La leyenda dice que solo las personas de corazón puro pueden ver al dragón de la tranquilidad. Después de recorrer el mundo y experimentar el caos de la humanidad, Karma se dio cuenta que el equilibrio que buscaba se encontraba en su interior. En ese momento, el dragón de la tranquilidad le dio su poder y ascendió con ella a los cielos. Karma evita el conflicto, pero cuando se trata de mantener la paz y evitar la destrucción, ella usa su poder para aislar la amenaza y luego destruirla de manera permanente. Aunque debe usar la fuerza, ella sabe que su poder dracónico es esencial para mantener el orden entre los rebeldes. El dragón de acero vivía en el corazón de las montañas, codiciando las riquezas y curiosidades de la tierra. Cuando encontró a Thresh, vio en el carcelero la oportunidad perfecta para obtener todo lo que deseaba. Thresh, encantado, usó el poder del dragón para conseguir todo lo que el espíritu pedía y luego, con ese mismo poder, se dedicó a buscar lo que su propia codicia dictaba. Thresh hace girar su cadena, la cual brilla rodeada de flamas de color verde. El gancho corta el aire y encuentra el cuello de los enemigos, los cuales luchan en vano antes de terminar atrapados en la lámpara. Cuando Thresh encuentra una esencia que realmente desea agregar a su colección, su codicia levanta unos muros que atrapan al objeto de su deseo y con un golpe de su gancho saca el alma de su víctima para satisfacer al dragón de su interior y, por supuesto, a él mismo. Cuando Kaisa intentaba limpiar un río corrompido por el poder de Bran, encontró una laguna profunda que emanaba un aura de poder. Al sumergirse en ella, la dieron por muerta, pero luego la guerrera emergió bendecida por un dragón de agua, el cual le dio el poder para pelear contra sus enemigos. Ahora, Kaisa fluye como los ríos, imparable e impredecible, hasta encontrar a sus contrincantes y cobrar venganza por el fuego y la destrucción que han regado por el mundo. No importa qué tan lejos esté el objetivo, el poder del dragón de la laguna transformó a Kaisa en una cazadora implacable y una vez que sus enemigos están marcados, la muerte los encontrará de una forma u otra. Cuando un volcán hizo erupción, las bestias salvajes huyeron para salvar sus vidas. Boliviar era una de estas bestias, pero en su vida logró salvar a dos pequeños niños humanos. Conmovido por este acto de insólita misericordia, el dragón del balance le dio a Boliviar el poder que representa su lucha interna, la compasión en un constante conflicto con la furia. Esta vez, Boliviar recorre las tierras buscando encontrar un equilibrio de su dualidad, enfrentándose ante aquellos que gustan de alimentarse de los débiles, impulsados por las llamas de su propio conflicto interno. Si bien hay piedad en el interior de Boliviar, cuando la furia gana la batalla en su corazón, no hay espíritu ni poder ancestral que puedan hacerle frente a sus garras. Inspirados por la noble lucha interior de Boliviar, los dragones han elevado a este guerrero a una versión prestigiosa, bendiciéndolo con el dorado fulgor que solo los más nobles y poderosos luchadores pueden portar. Al desplegar todo su poder, Boliviar arde y brilla con la energía espiritual de los dragones, aplastando todo a su paso, y con la ayuda de su tormenta de truenos, purifica cada ser que representa una amenaza. LoL Tour es una de las celebraciones más emblemáticas del año para los artistas, y la verdad que me siguen sorprendiendo con el increíble talento y creatividad para cada día del mes. En el día 2, por ejemplo, el objetivo era ilustrar a los campeones favoritos cuando eran más jóvenes. Gato Pescado no solo hizo a uno, sino a tres. Acá tenemos a Jen y a Zed cuando eran felices y una Kali bebé. Ah, luego crecieron y sus juguetes fueron las dagas. ¿Y cómo se imaginan el cuarto de Jinx? Este fue el reto del día 11, y conociendo la locura de esta tiradora, pareciera una de las misiones más complicadas. Pero con esta ilustración, Kari la cumplió con honores. Nos podemos imaginar perfectamente a Jinx en este espacio, esperando a que sea la hora para hacer explotar algo. Otro ejemplo es el día 12, que había que reimaginar a un campeón como habitante de Zaun. Y Leo Champosa eligió al mismísimo Jace, guardián y defensor de Piltover. ¿Qué les parece? Este Jace cambió su tecnología Hextech por armas Kimtech. Y aunque parezca increíble, el cambio le sienta muy bien. Otro campeón que también era difícil de imaginar como Zaunita, ese es Real. Pero Leslie Carrasco aceptó el reto y acá nos dejó al explorador prodigio con un guantelete que resplandece con un verde tóxico. ¡Excelente trabajo! Para cerrar, acá el reto con el que empezó este LOLtubre. Crear una nueva versión del póster de Arkane. No sé qué opinen ustedes, pero creo que Coldy Hands le dio al clavo con esta imagen. Por lo que vimos en el tráiler, vamos a ver mucho de Jinx resolviendo problemas familiares y definitivamente no será con una charla amistosa. Aún quedan bastantes días para que sean parte del LOLtubre, así que anímense y compartan sus creaciones con el hashtag Creadores de LOLlatam y LOLtubre 2021. Ya sabemos los cuartos de final de Worlds. La fase de grupos de Worlds 2021 llegó a su fin y espero que hayan seguido todas las partidas porque el nivel estuvo increíble. Algunas partidas quedaron para el recuerdo. Si por ahí se perdieron el detalle y no saben cómo estuvo, les cuento un poco. En el grupo A, el enorme favorito y único equipo que aún no conoce la derrota en Worlds, Damwon aplastó a todos sus rivales y se llevó el 6-0. La verdadera emoción llegó con los demás equipos que pelearon hasta último momento por un lugar en cuartos de final y, para sorpresa de muchos, se los llevó el cuarto clasificado norteamericano Cloud9, quien arrebató ese lugar a los favoritos Rogue de Europa y Funplex Phoenix de China. Y claro que tenía que ser gracias a Perks. ¿Quién más? El grupo B no trajo sorpresas tan grandes, pero nos dejó emocionados por el primer lugar de Faker y T1, que lograron sobreponerse al campeón chino Edward Gaming e hicieron soñar a todos esos fanáticos que hace 3 años querían volver a ver a Faker brillar en el Mundial. El grupo C fue dominado por Royal Never Give Up y con la caída de Fanatic e inconsistencia de PSG, fue Hanwha, el cuarto sembrado de Corea, quien se llevó el segundo lugar de la mano de su estrella Chovy en el carril central. Por último y la mayor sorpresa se dio en el grupo D, en el que para muchos era el grupo menos competido, pero que nos entregó un cuádruple empate. Sí, escucharon bien, cuádruple. Gen.G, Liquid, Mad Lions y LNG batallaron todo el lunes por dos lugares en los cuartos de final, pero solo Gen.G y Mad Lions pudieron salir aireosos del enfrentamiento. Entramos a la fase más emocionante del torneo porque ahora es cuartos de final y es matar o morir en un mejor de 5. Los encuentros quedaron de la siguiente manera. Royal Never Give Up se verá las caras contra Edward Gaming. Cloud9, por otro lado, tiene la oportunidad de seguir rompiendo quinelas en su enfrentamiento contra Gen.G. En un agarrón, entre escuadras coreanas, T1 y Faker se mediarán contra Hanwha y finalmente, Mad Lions tiene el panorama más difícil de todos, ya que tendrá que jugar contra el favorito absoluto de la competencia, Danwon. La mejor etapa de World 2021 apenas comienza y si eso no es suficiente, recuerda que al mirar las partidas logueado en lolisports.com vas a poder ganar montones de drops y recompensas como cápsulas de eSports, íconos, gestos, cofres y muchos otros artículos exclusivos. Te dejo un enlace en la descripción del video con todos los detalles. Un episodio más que se acaba, invocadores, falta poquito para que termine la temporada, así que quédense atentos a los cambios que se vienen. Es pre-temporada. Cuídense del tejón diabólico que seguro van a verlo más seguido y cuidado de quedar atrapados en una Q Deluxe que su combo va a doler muchísimo. Disfruten de los nuevos aspectos dracomantes y no se despeden de World 2021 que se viene lo mejor. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!